Y es que hasta 24 horas en la cárcel pasarán los intrépidos ciudadanos que desafíen las medidas de toque de queda en San Pedro Sula. Vean ustedes cuáles son las implicaciones. Bueno, la Policía Nacional continúa, ¿verdad?, supervisando que estas medidas que ya han sido establecidas por la autoridad competente de Sinajer se cumplan. En el caso, estas medidas establecen que hoy lunes toca la circulación y exclusivamente para las actividades que ya están descritas, que asistir a un banco, asistir a la gasolinera, al supermercado y también a una farmacia. A las personas con terminación, que es su tarjeta de identidad, su pasaporte en el caso de los extranjeros y en el caso de las personas residentes, su carnet de residencia, que terminen 1, 2 y 3. Esto establece esta medida para el día de hoy. Ahora, en este caso de que la gente se encuentre en las calles y no le toca salir, ¿qué es lo que va a ocurrir en ese sentido? Bueno, ya también estas mismas medidas establecen que la persona va a ser detenida por 24 horas y en el caso que ande conduciendo vehículos, se le va a decomisar este vehículo. También se le va a imponer una sanción y se va a entregar hasta que termine esta alerta roja. Estos operativos se van a intensificar, ya que en los últimos días hemos observado que ha habido bastante presencia de gente que no debería andar en las calles. Bueno, la Policía Nacional continúa trabajando para que estas medidas se cumplan y en ese sentido, ¿verdad?, el trabajo policial se va a establecer en diferentes puntos a fin de supervisar que las personas estén cumpliendo con estas medidas, que el único fin es evitar la propagación de este vehículo.